Cauces de ríos sucios, caminos sin desbrozar, vaguadas descuidadas, son algunos de los motivos que esgrimen en Trubia para explicar las inundaciones que sufren cuando se produce un temporal. Esta carretera fue una de las más afectadas en la última riada. Buena cuenta da de ello la gran cantidad de lodo que se acumula en ella, una situación que viene de lejos. Pero esto lleva años abandonado, porque yo aquí toda la vida, en los inviernos había riadas, sobre todo aquí en esta zona que siempre salía el río, pero ahora en cuanto llueve un poco ya nada, porque llueve cuatro días. Desde la plataforma de asociaciones de Trubia critican la falta de limpieza de los márgenes de vías de comunicación y cauces fluviales. También el escaso mantenimiento de la red de colectores y de la depuradora de Eudrión. Pero claro, esa depuradora cuando hay riadas vuelve para atrás esas aguas, son aguas sucias, y las vuelve para atrás y las vuelve a las alcantarillas y las vuelve incluso a las casas, a las viviendas. Y eso tiene que darse una solución. Trece asociaciones de la localidad han firmado un comunicado en el que exigen a todas las administraciones competentes, ayuntamiento, principado y confederación hidrográfica, un plan de prevención con participación vecinal para evitar o al menos atenuar los efectos de futuras riadas.